Lo cantamos porque realmente nos damos fuerza entre nosotros. Ya pasamos la tercera edad, porque ahí somos adultos de mediana y mayor edad. Pasamos la mediana, ¿sabes? Y vamos a la río. Nuestra banda, siempre cuento cómo iniciamos en el programa de adultos mayores de la Universidad Nacional de Comahue. Yo era profesor y Beatriz Aranda, que está ahí atrás, la directora general del programa durante 10 años. Y cuando estábamos trabajando hace algunos años atrás, un día me dijo, ¿por qué no formás un grupo con algunos chicos o chicas? Entonces se me ocurrió hacer un casting. Hicimos un casting y llegó, el primero que llegó fue el compañero Omar. Y yo no sabía que tocaba, porque en la verdad llegó con un maletín chiquitito así. Ustedes saben que el instrumento que él toca se hace, digamos... Claro, se van armando las partes. Yo toco clarinete, yo pensé que era una cosa así. Entonces, sacó de la cajita así y empezó a armar el aparato así. No sé si todo así, pero el aparato así. Bueno, después nos incorporamos a Adrián, otro amigo más que no está ahora. Esteban Cernadas, que es el computador. Y le dan muchas gracias a Adrián, porque es muy difícil para una profesora de piano acostumbrar a tocar clásico, cambiar todo su ritmo de muchos años y empezar a tocar otro tipo de canciones. Muchas gracias. Yo había empezado. ¿Eh? Yo había empezado. Había empezado, sí. Y luego, bueno, nos costó bastante conseguir un baterista. Bueno, los bateristas son de oído absoluto. Y no sabemos el teléfono, así que... Muchas gracias, para Norberto. Vamos a hacer los últimos dos temas. Este es un tema que lo hacemos con muchas ganas. Y nos gustaría que, si se acuerdan de la letra, nos ayuden a cantar. Y nos gustaría que, si se acuerdan de la letra, nos ayuden a cantar. Y nos gustaría que, si se acuerdan de la letra, nos ayuden a cantar. Y nos PvT. Si se acuerdan de la letra, nos ayuden a cantar. Resistiré, erguido frente a todos. Me volveré de hierro para tu vez. Y ser la bien, aunque los vientos de la vida sopren fuerte, soy como el hielo junto que se dombra, Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando el enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozco a mí que amor Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido creyente a todos Me volveré de hierro para endurecer Y aunque los vientos de la vida soren fuerte Soy como el junto que se toma Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré Pero aquí siempre tenemos a Adrián Que es médico Y él nos dice Bueno, cuídense Nos traen los medicamentos No tomen frío estos días Así que estuvimos metidos, guardados Hacía mucho frío Para que no se nos vaya la voz Pero vamos a hacer el último tema Vamos a hacer un homenaje a Vinicius Un tema que todos ustedes conocen Sí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Mira qué cosa más linda Más llena de grasa Es esa niña que viene y que pasa Dulce balance, camino en paz Pesa de cuerpo dorado Del sol de panera Con su movimiento es más que un poema La cosa bonita Y yo vi más mal Ah, porque estoy yo tan solo Ah, porque estoy yo tan triste Ay, la belleza que existe Este es esa que no ves a mí ¿Qué pasa esa triste? ¿Qué pasa esa triste? Música Música Por gracia de amor Música